Servicios Gunda para la Mujer Actual presenta La Hermana Mayor de Ricardo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genia! Gracias chicas, gracias mis oyentas a las 8 y 20 de la mañana mis amigas que están volviendo de llevar a los chicos al cole yendo para los gimnasios contentas de escuchar este pasaje en la 100 Gracias chicas, hay algo peor vamos a adentrarnos en el tema algo peor que tu marido tenga una hermana mayor ultra católica y que la vida no le dio una compañía a un marido para no decir solterona Hermana March Encima tiene gustos musicales muy extraños Adelante bebé Atención, lo que usted escuchará a continuación es una dramatización basada en un hecho real ¡Silvia! ¿Qué? Me olvidé de avisarte Esperá, estoy arriba, no te escucho Bueno, bajá por favor, todos los días lo mismo Se juntan para pelear, no te llamo Estoy haciendo las camas Por este interno arriba, no sé ¿Puede ser que alguna vez te levantes y estires la cama? Bien pedo ¿Por qué dejás las toallas todas tiradas en el piso? Te llamo por otro tema, vení a acercarse ¿Sabés lo que hace este tipo? Estoy hablando a través de la medianera con el vecino ¿Cómo andá, don Ampedusa? Bien, bien Escúchame Usted, deja las toallas tiradas en el piso Pero obviamente las tiene que levantar la mujer ¿Pero por qué? Pero los hombres no estamos para hacer esa tarea Nosotros no estamos para aportar el dinero ¿Para qué pongo alfombritas? Silvia, Silvia, dejá este viejo Te compadezco con esta tarada viviendo Bueno, anda, 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 tranquila Se se van para el oro ¿Pero qué quilombo es ese vecindario? Silvia, estás loco, no le desbola A mí me encanta hablar con la pedusa Es un hombre nervioso, pero es un hombre real Que dice las cosas como son ¿Para qué compro las alfombritas de pie? No sé, es otro tema ¿Sabés qué? Ya me empezás a reventar la bola Por favor Pero ¿por qué deja? Escuchame, no estás en un hotel Una cosa ¿Vos sabés lo que hace? Va a un hotel, viste que los hoteles Ahora que estamos con el tema sustentable y todo Te ponen Si usted va a seguir usando la toalla, no la tire en el piso Yo la tiro al piso Llegar y tira todas las toallas en el piso Como una cosa de resentimiento Seca con la toalla todo el piso ¿Por qué haces eso, gordo? No me gusta Quiero que seas sustentable, que seas moderno No soy sustentable No tengo sustentabilidad Bueno, ¿qué querés? No me olvides de avisarte que viene Elisa, viste ¿Perdón? Viene Elisa a almorzar Ahora, en un rato Ya debe estar por llegar No, no, escúchame, si viene a almorzar son las 8 y 20 de la mañana Vendrá tipo a 11 y media No, pero viste que ella hace la previa Ay, no No pido, por favor Qué dolor de huele Sí, sí Igual no es así No seas, curra, dale Ahora No tengo ganas de aguantar el lavarropa de tu hermana Te lo digo así No seas mala leche Qué charará que sos, eh Sos una Ahí está Ahí voy Hola Ay, me voy arriba a hablar con Lampedusa No, quedate acá Quedate acá ¿Cómo estás, Ricky? Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, del Papa Francisco Amén ¿Está? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lilita? ¿Cómo estás? Te me das más flaca Estoy horrorizada ¿Sabés qué me pasó recién? En el colectivo, dos chicas, dos nenas, adolescentes, venían de la mano, son cerdas, hijas de Satán ¿Está? No, güey, no seas mal pensada, capaz que eran amigas ¿Amigas? No, querida, eran tortilleras Ay, pero... Las huelo a la distancia, ¿está? Son la mosca en el vaso de leche, la hormiga en la azucarera Vení, vení, Eli, sentate que Silvia preparó una tarta riquísima ¿No la preparé, la tarta? Mmm, qué rico, una buena tarta de entrada ¿Y de comer qué hay? No, 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 voy a hacer una tarta grande, una tarta de tres pisos te voy a hacer Claro Quedate tranquila, es grande, te va a alimentar bien Bueno, no hay problema, si me quedo con hambre, cuando me voy de acá paso por un pamper ¿Mamá? Mobur, frenis Bueno, ¿trajiste postre? Traje algo para después de comer, es un VHS Ay, qué lástima, nosotros ya no tenemos videocasetera Qué pena, qué pena Ves Silvia, que no conoces la casa Puedo conectar la video que está en la baulera Yo la tengo guardada porque es vintage Todo tierra ¿Entendés? ¿Qué es el moderno? Soy moderno No fumo Cienradios.com 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 Cienradios.com